Bueno, ¿te puedo contar otra? Venga, nueva. No es necesario, eh. Tampoco quiero decir... A ver, yo te conté que tengo un pollito en mi interior, viviendo. ¿Cómo que un pollito? Me comí un huevo crudo y lo incubé. Y, y... Bueno, tiene nombre y todo. Se llama Pío Fútbol Club. ¿Eso es por comerme un huevo crudo? Ya decían que los médicos eran malos, por incubar. Eh... Si me comí el huevo, porque estaba en el gimnasio y me recomendaron. ¿Cómo te comes un huevo con cáscara? Quiero decir, ¿cómo te pasa eso por la garganta entero? Porque... Soy de garganta profunda. Ya, pero... ¿Y en qué momento decides? Me voy a comer un huevo y te lo comes con la cáscara y todo. Porque lo vi en un tutorial de YouTube. O sea, te lo tomaste el huevo como si fuera una pastilla. Sí. Y de entonces lo incubé. Y tengo un pollito en mi interior. Entiendo. Y se alimenta de lo que tú comes. Correcto. Mira, qué bien lo entiende. Por fin alguien que me comprende. ¡Hostia! Venga, segunda. Apoyo. Apoyo. No pelíen, no pelíen. Venga, sigue. Venga, última oportunidad. Última oportunidad, ¿eh? Última oportunidad. Tío de puta, me cago en tu cabeza. ¡Tu puta madre! Eso no me cago en tu cabeza. Última oportunidad y todo lo que... También he ido muchas veces al psicólogo. No me extraña. Debería seguir yendo. No, pero fue cuando tenía nueve años. ¿A causa de...? Me llamaban Picho Caballo en el colegio. Y a mí eso me tenía traumatizado. Claro, te creaba inseguridades, ¿no? Correcto, porque yo no decidí ser así. ¿Sabes, Gustavo? Claro. Lo entiendo. Y me mudé a un instituto de América, pero me llamaban Dishorse. Ah, lo mismo pero en otro idioma, ¿no? Sí. Claro. La pesadilla continúa. Solamente cambió de idioma, ¿no? Joder, me comprendes muy bien, Gustavo. Claro, claro, lo entiendo. Es que todo el mundo cada vez que recuerdo esta historia piensa que me lo estoy inventando, que estoy tonto, ¿sabes? Y tú eres el único que se toma las cosas en serio. Yo muy en serio, yo, todo lo que me cuentas. ¿Por qué iba a dudar de ello? Muchas gracias, Gustavo. De verdad, sin ti, ¿quién sería? Bueno.